Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Bueno, ¿y cómo estamos para bailar un poquito de chamamé esta noche? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, vamos a comenzar trayendo la música del litoral de esta manera. Columbia la paja brava, amarillo el chororó, y hasta el pecho colorado parece haber madrugado despertando al albardón. Y al mojarse el coenba con el rocío de la aurora, y ahora subimos el carau en la laguna Totora. ¿Y a ver el Zapucay? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. La primera orejita tiene premio. A ver quién se anima. La primera orejita tiene premio. y con este tema saludamos a nuestros amigos a ver el saltariador número uno de adentro que está